Vamos a enseñaros tanto el interior como el exterior, que podéis ver que es en Canexel marrón, un material que no requiere mantenimiento, combinado con carpinterías y terraza en blanco. Esta terraza también va incluida. Y a través de estas puertas corredas tan grandes, accedemos a su interior. Vemos la altura interior, sofá arco con almacenamiento en su interior, cocina muy equipada. Por esta puerta accedemos a la habitación de camas paralelas, armario, ya sabéis que todos los muebles van incluidos. Por esta puerta tenemos la habitación principal. El detalle además del mobiliario, de la combinación de colores, es muy chula. Armalio completo. Y por aquí, tenemos el cuarto de baño. Muele completo. Muele completo. Todos los accesorios. Queremos muchísima luz. Y mirad el techo, lo bonito que es, con la viga vista en madera. y aquí lo tenéis si necesitáis algún detalle más nosotros comentéis en comentarios